¡Disparen bajo! ¡Disparen bajo! ¡Corre! 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 ¡Tenemos conejos! ¡Vamos! Hondo, sospechoso a la izquierda. ¡Luca, conmigo! Tengo el sujeto de barba. Yo tengo a Justin Bieber. Nos faltan manos, Hondo. ¡Ya voy! ¡Empieza a contar! ¡Uno! El sujeto con gorra, Hondo. Dos. Tres. ¡Corre! ¡Rápido! ¡Uno, rápido! ¡Civil caído! ¡Necesito refuerzos! Oye, ya envían ayuda. Quédate conmigo. Di con el equipo es tuyo hasta que Bag quede limpio. Sí, señora. Escucha, tenemos que hablar de algo más. ¿De qué? Nosotros. Esto ya es algo más que una aventura. Tienes la llave, cepillo de dientes, muda de ropa. Y tendré mi propia taza de café, ¿verdad? Ah. ¿Te la mereces? Dímelo tú. Me referí a esto. Divulgación de relación profesional. Es una broma, ¿verdad? Política de departamento. Una política que todos ignoran. Soy mujer. Soy joven. Soy inmigrante. Son tres strikes para quedar fuera del juego. Lo firmaré. ¿Qué rayos ocurre? Sonríe y asiente. Hablamos más tarde. En el transcurso de la respuesta al ataque de dos oficiales de policía anoche, la unidad SWAT a mi derecha mató a cuatro sospechosos y rescató a una familia que había sido secuestrada. Lamentablemente, un joven de 17 años, Raymond Harris, fue herido de gravedad por el líder del equipo, Bugs Spivey. Esta mañana, fue desafectado el sargento Spivey. SWAT exige niveles de excelencia y los angelinos tienen derecho a saber que las acciones tienen consecuencias. Hoy le estoy asignando esta unidad especial SWAT y el liderazgo de la misma al sargento Daniel Harrelson por haber demostrado una enorme interés a Bajo Fuego y evitar que el incidente de anoche cobrara mayor magnitud de la que realmente tuvo. Bien, hasta que vea la forma de recuperar a Buck, dame Rankings. Tendrás a Jim Street. ¿Quién es Jim Street? ¡Dejen la multa en mi moto! ¡Llego tarde al trabajo! ¿Eres Honda? Jim Street. ¿Llegas demasiado justo? Lo siento, sí. Hace como mil luces rojas. Aquí no damos excusas y ese no es el uniforme. Ve a cambiarte, tenemos que irnos. Música para mis oídos. No se preocupen por mí, pónganme la dirección correcta. Vine a patear traseros. SWAT no es sobre patear traseros, sino salvar vidas. Sí, y eso a veces exige patear traseros. ¿Cierto? Es el tercer tiroteo en nuestra comunidad en los últimos seis meses. ¿No los ven disparándole a la gente en Redwood? ¡No! ¿En Bel Air? ¡No! ¿Cuántas veces más vamos a dejar que esto pase antes de que... ¡Corran! 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 ¡El techo! ¡Noreste! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corre, corre! Oye, eres un desastre. Fuera de posición, moviéndote rápido. ¿Te enseñaron algo en Long Beach? ¿Moviendome rápido? Intentaba atrapar al tirador antes de que escapara. ¿Corriendo entre la gente sin protección? Llegué antes que nadie, ¿verdad? Lección 1, Street. Jamás busques morir primero. Vete de aquí, Hondo. No tengo tiempo para esto. Vamos a solucionarlo. Presionaré a Higgs y Cortés. No es el fin, Buck. Basta. Terminó. Perseguí a un sospechoso blanco. Terminé disparándole a un chico negro indefenso. Ese no fue el protocolo. Fue un accidente. No el que toleraría en mi equipo. Buck no está bien. Mira, ¿por qué no vienen Jenny y tú a casa? Les prepararé el estofado. Jenny, Jenny se fue hace unos cuatro meses. ¿Por qué no lo dijiste? Porque no quería dar pena. Quería hacer el trabajo. Y ahora es tuyo. Vaya trabajo. Higgs me tuvo sonriendo frente a las cámaras y ahora me aplasta y me pone a ese chico Street en el equipo. Yo le pedí a Higgs que ponga a Street en el equipo en mi lugar. ¿Por qué? ¿Qué sabes de ese chico? Lo observo desde hace un tiempo. Creo que tiene potencial. Yo no podré ayudarlo. Espero que tú sí. Ya tengo suficientes problemas intentando mantenerlo en el molde. Te contaré un secreto. No tenía idea de lo que hacía a la mitad del tiempo. La clave está en no dejar que se den cuenta. No dirijas al grupo como lo haría yo. Sejundo. Intenté leerte las últimas 24 horas. No estoy seguro de dónde estamos tú y yo. Ahora estás bajo mi orden directa. No se permiten relaciones personales. ¿Qué te parece si mejor lo discutimos esta noche en tu casa? No. ¿Mañana por la noche? Hondo, no lo hagas difícil, ¿de acuerdo? Street, ¿quieres saber cómo terminaste mi equipo? ¿Cómo fue? Back Spivey te recomendó. ¿Ah, sí? Back me enseñó todo lo que sé de Swat, pero no. Todo lo que sabe. Sí, también lo escuché. ¿Cuánto hace que tú y Back se conocen? Desde que era niño. ¿En serio? Ajá. ¿Entrenaba tu equipo de fútbol? Él conocía a mi madre. ¿Salía con ella? La puso en prisión. Escucha. Cuando era nuevo en Swat, estaba orgulloso de ser siempre el primero en la puerta sin temerle a nada. Pero Back me sentó y me dijo que cualquiera que fuese mi ira que encontrara otro lugar donde dejarla o podría morir la persona junto a mí. Sabes que no tengo idea qué ocurre en tu vida, pero lo que sea, te lo digo. Encuentra otro lugar donde dejarla. ¡Una fuga! ¡Sweet! Siempre debes rotar la cabeza. Qué bueno que el novato está contigo. Bien hecho. Te esforzaste. Hondo, tu entrada fue buena, pero tu equipo perdió cohesión y pagó el precio. Sargento Monfort, cuando se invirtieron los roles no sufrió baja alguna. Tu equipo gana el ejercicio de hoy. Gracias, Street. Perdimos por tu culpa. Nunca rompas filas. Nos movemos juntos. Ve a un conejo y lo persigo. No más lobo solitario. La fuerza SWAT es una manada. ¿Quieres que te casen? Consigue otro trabajo. No es nada. Solo cuestión de vida o muerte. No soy jugador de reserva. Juego con el plantel fijo. ¡Vamos! Hoy les dieron una paliza. Street lo echó a perder. Trabaja en equipo o se va. Es nuevo en SWAT. Le llevaré un tiempo... acostumbrarse. Podría llevarle algo más que un tiempo. Usted lo trajo. Táctica. Debíamos bajar la temperatura racial en la ciudad. Ahora que la situación se está enfriando, Hondo tendrá que probar que merece la posición que tiene. Debes conseguir más de Street. Pronto. No tienes que presionarme para eso. Lo pondremos en forma. O se irá. ¿De qué crees que estén hablando el jefe con Deacon? Manford, tu equipo ganó el ejercicio de hoy. Rastrea a Cuchillo, a su primo Reyes y a nuestro Orgullo Blanco. Hondo, ve tras el ex convicto y el hombre reptil. ¿Que comience el juego? Sí. Intenta que no te maten. ¿Así que arrestaste a quien no está en la lista de fugitivos? Se suponía que nos llevaría a Yamal en vez de vendernos. Lo eché a perder. Deacon intentó advertirme, pero verlo a él y Higgs hablando esta mañana, no sé, tal vez... me hizo reaccionar como no debía. Sigue tu lista y te quitaré a Higgs de encima. Street. ¿Qué pasó? Quita el GPS del Black Betty, ¿quieres? Por lo de esta mañana, ¿qué ahora hago los mandados? Algo por el estilo. Muy bien, el lado positivo. Street fue un policía muy bueno en Long Beach. Apiló toneladas de arrestos. Del lado negativo, apiló varios cargos por indisciplina y fue transferido entre unidades. No juega bien con otros. Me dijo que su madre está en prisión. ¿Saben por qué? Sí. Cumple de 15 años a perpetua por haber matado a su padre. Después de muchas llamadas al 911 por violencia doméstica, la madre de Street lo termina matando con dos disparos al pecho. Adivinen quién la arrestó. Bugs Pivey. Tenía 12 años entonces. Luego de eso, vivió en hogares sustitutos. Explica muchas cosas. Sí, la ha pasado mal. Pero no justifica su pase a Swat. Antes de irse, Buck, seleccionó a Street para ocupar su lugar. Entiendo que no estemos seguros con Street, pero se lo debemos a Buck. Así que antes de apretar más la cuerda, intentemos que mejore. ¿Qué? ¿Salimos? El señor racista pensó que podía robar una agencia de compra de cheques y dispararnos. Fue algo lento. Y su puntería apesta. ¿Alguno de ustedes logró conseguir algo? Aún no. Estamos uno a cero. Estamos a mitad de tiempo. Mira, sin manos. Muy fácil. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Debes rotar la cabeza. Sobre la atención de la que no queremos hablar. Sé que duele no haber conseguido la posición que mereces. Pero bien o mal, esa fue la decisión. Hicks tomó la decisión. Eres el líder y lo respetaré. Quería seguir esperando lo de Little Red. Debí escucharte. Quería demostrar que tenía autoridad y... Me equivoqué y lo siento. Te lo agradezco. Hicks dijo algo que estuve intentando descifrar. ¿Qué dijo? Me pidió acelerar la evaluación del ejercicio de entrenamiento. ¿Y qué? Que no es común. La única razón es para acelerar la evaluación de alguien. ¿Street? Lo pondremos en línea antes de que Hicks lo traslade. No creo que sea de Street. ¿Crees que él viene por mí? Dick. ¿Qué sabes de los hombres que Hondo asignó para custodiar a una testigo en vez de mantener el ritmo? Oiga, lo que hay entre usted y Hondo, no quiero estar en el medio. Ya estás en el medio. Pienso que podría ser mejor capitán de equipo. ¿Quiere deshacerse de Hondo? Hágalo sin mí. El sospechoso sigue con la rehén. No tengo un disparo limpio. No tengo un disparo limpio. Se interpone la niña. Hondo, dime que tienes algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te doy ese disparo diez veces más. ¿Cuántos logras? Inténtalo, uno por uno. Muy bien. Acabo de hablar con la alcaldesa. Les da las gracias y los felicita. Bien hecho. ¿Trabajo en equipo? Por supuesto. ¡Ey! Como decía Back, una victoria para nosotros es una derrota para ellos. Pero no descansemos demasiado, ¿de acuerdo? Mañana será otro día. Nos vemos. Oh, Street, una cosa más. Rotar la cabeza, veterano. ¿Cómo estás? ¡Oigan todos! ¡Acérquense! ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Vengan aquí, vamos! ¡Acérquense! ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, sí, está bien! Ok, ok. Bien, sí, sí, sí. Sí, entiendo. Bien, la mala noticia es que no hay un imbécil del mes para entregar hoy. La buena noticia es que hay un imbécil del año. La infracción del mes fue bizarra, porque uno de los nuestros apareció muy notablemente en los periódicos del domingo, en primera página y en la parte superior. Damas y caballeros, me da un gran displacer entregarle el imbécil del año al querido y desvergonzado de los medios, Daniel Hondo Harrison. Ven al frente a recibir mi castigo. ¿Hay algo que quieras decir? Sí, tengo algo que decir. Están despedidos. Creo que Hondo tiene una novia. ¿Por qué? No me digas que él se compró esa camisa. Tiene el toque de una mujer. No, escuché de nadie nueva. Oye, sé que Deacon sintió que debieron elegirlo a él. ¿Cómo lo está llevando? No tienes que preocuparte, no causará problemas. Creí que Buck vendría hoy. Sí, yo también. ¿Hablaste con él? No, no en un tiempo. Aquí estás. Gracias por venir, Buck. Te eché de menos en la fiesta. No quise incomodarlos. No quería darle lástima a nadie. No te preocupes, eres mi invitado. Ey, escucha, quisiera saber, el niño al que erí, Raymond, ¿sabes cómo está? Sí. Estuve visitándolo. Ya está de pie antes de lo esperado. Genial, genial. Quise verlo, pero el abogado del departamento dijo que no hasta haber negociado un acuerdo. ¿Crees que alguna vez podré decirle cuánto lo siento? Le pediré a Raymond y a su madre cuando llegue el momento. Genial. Nadie presiona un botón hasta dejar de sentirse humano, y yo los mantengo humanos. Es lo que intentas hacer, hacerme sentir útil. Buck. No. Te fregaron, amigo. Sin audiencia ni revisión, vamos. Es 100% Higgs cubriéndose el trasero. ¿Podrías ayudarme? No voy a ser responsable por lo que te pase. Tú puedes con esto. Me iré antes de que la gente crea que tenemos algo. Escucha, nunca esperaba días así, pero perseguirlos antes de que hagan más daño. Eran mis días favoritos. Estuve pensando mucho en Buck. Lo que pasó con él. ¿Sí? ¿Quieres que le invite una cerveza o algo? Lo llamaré. No, 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 no. Creo que será mejor para él y para nosotros darle algo de espacio. ¿Ok? Entiendo. Street, yo... Nunca olvides a quién le perteneció ese armario. La razón por la cual eres Swat. Y el legado que llevas. Es una promesa. Es una promesa. Gracias.